Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contenerme llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contenerme llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar No deben llorar No deben llorar No deben llorar No deben llorar Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrán Día tras día me esperas sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Música Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrán Día tras día me esperas sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Música 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 Te has herido en lo más hondo del alma Música Acabaste con la fe que puse en ti Música No hace falta que me des explicaciones Música Música Es mejor que todo termine así Música Te voy lejos donde no vuelvas a verme Música Te lo juro que de olvidar que un día te amé Música Las heridas que a mi corazón le hiciste Música Yo con otras mi dolor aliviaré Música Música Y maldigo el haberte conocido Música Música Tu vertiste el veneno que había en mí Música Pero espero que esta espina que hoy me clava Música De la clave en el corazón a ti Música 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 Y maldigo el haberte conocido Música Tú vertiste el veneno que había en mí Música Música Te la clave en el corazón a ti Lo que quisiera sinceramente Es tenerte entre mis brazos A colocarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Estoy sintiendo Entre esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Esta obsesión que ahora me impide hasta la muerte Sé que de encontrarte Sería en mi vida Ese día el más feliz Lo que quisiera Sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda De estar queriendo como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Esta obsesión que ahora me impide hasta la muerte Sé que de encontrarte Sería en mi vida Ese día el más feliz ¡Suscríbete! 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 He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida me entera destrozaste No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía Tan solo me fingiste Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Vengue mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, tan solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, tan solo me fingiste 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 Música Sin mentiras te ofrecí Un cariño verdadero En tu amor puse mi fe Si tu amor fue traicionero No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te di Mal de lo que merecías Música No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te di Mal de lo que merecías Música 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 Me dio coraje la verdad verte con él Hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Y de aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quemó por todas partes Música Me dio coraje y no lo pude contener Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso mi tristeza en soledad Música Entre esta pena que no sé cómo apagarla Música Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido Música De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado mal herido Música De nueva cuenta volveré a aquel lugar Música Que donde nunca yo debía haber venido Música Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Música Música Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido Música De veras que nunca me pude imaginar Música Que el corazón me hayas dejado mal herido Música De nueva cuenta volveré a aquel lugar Música Que donde nunca yo debía haber venido Música Y pido a Dios que no me dejes regresar Música Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Música 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 Si hubo un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré sufriendo Me iré sufriendo Sin tu calor 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 Déjenme llorar Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado Su lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Hubo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño No sabía decirlo Si antes de ser yo Si antes de ser yo Hubo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Para convencerla Pero muchas cariño Espí Nico Jordi Alguien regresó llers